Estaba yo en Cozabaluapan y, híjoles, mi hermano y yo estábamos, mi hermano mayor y yo, así de que pedimos un regalo que eran como una pista de motos eléctrica. Y no había luz en Cozabaluapan. No hay luz, güey. Dice, y entonces, bueno... Que está que hay que haya llegado el güey. ¡No, Cozabaluapan! ¡No, Cozabaluapan! Y que haya luz pura que iba cálido y el güey viene del polo, güey. Se venía derritiendo el chico de la chica.